Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí rompiendo el récord Guinness, entonces ¿qué puedes hacer tú? Seguramente muchísimas cosas más en la vida. Saludos Diego, saludos Yoram, saludos Juli. Ya se están conectando. Bienvenidos a esta transmisión. Mari, saludos. Hoy vamos a hablar de 10 pasos para romper tus miedos. No, no fuiste el primero, dicen Juli. Saludos José Carlos. Vamos a hablar de este tema. Saludos Juan, saludos Diego. Bueno chicos, ¿quién quiere aprender a romper el miedo? Déjenme el hashtag romper el miedo. Hashtag romper el miedo. Porque hoy vamos a hablar de este tema tan importantísimo. Como siempre les pido que compartan para que podamos llegar a más personas, para que podamos hacer leyenda. Y que cuando digan, yo estuve en el Club de la Mente, realmente sea algo representativo, algo importante. Y no sea nada más un tipo haciendo transmisiones todos los días, sino que sea algo que marque historia. Eso es lo que queremos hacer. Leyenda. Que ustedes y yo hagamos leyenda a todos. Saludos Rafa, saludos Saúl. Saludos a todos los que se están conectando a los miembros de la familia del Club de la Mente. Hoy hablando sobre este tema de 10 temas, 10 pasos para romper tus miedos, yo sé que muchos tienen miedo de compartir esta transmisión. Entonces lo que hago para eliminar el miedo de que compartan la transmisión es sencillamente que les voy a obsequiar 5 libros míos. Dos libros de negocios, dos de motivación y uno de ventas. Además de eso, les voy a obsequiar el primer capítulo en audio del libro Millonario de los 20. Y les voy a obsequiar además el otro libro. ¿Cuál es el otro? Ah, la videoclase de libertad financiera en 90 días. ¿Cómo va el reto 90, chicos? Escríbanme a las personas que están en el reto 90 cómo van. Van avanzando, van disminuyendo, están vendiendo más, no están vendiendo nada. ¿Qué están haciendo? Porque de ustedes depende. Yo voy a seguir apoyándolos todas las semanas para que se hagan libres en 90 días. Y vamos a hablar de cómo romper los miedos. Compartan y comenzamos con esta transmisión que va a estar de verdad impresionante. Dos noticias además que tengo que darles a las 9.30, es decir, en una hora más voy a estar transmitiendo en la fanpage de Jóvenes Millonarios. No sé sobre qué tema, ya me lo van a pasar al rato. Entonces prepárense si quieren ver la otra transmisión en Jóvenes Millonarios dentro de 30 minutos. Entonces entre una hora. Y la segunda notificación es que a las 10 de la noche, señoras y señores, chicos y chicas, a las 10 de la noche, es decir, en una hora y media más, vamos a estar publicando, publicando la fecha, hora y lugar para que puedan estar en el Club de la Mente en vivo en Medellín, chicos. Al fin, el Club de la Mente en vivo en Medellín, el próximo 28 de marzo, episodio 200, la super fiesta que vamos a hacer allá. Así que prepárense, vamos a publicar a las 10 de la noche el video oficial y las instrucciones y el lugar donde va a ser en Medellín. Si tú vas a estar en Medellín, ponme el hashtag voy a estar en Medellín, hashtag voy a estar en Medellín. Y a las 10 de la noche publico las instrucciones para que puedas reservar tu lugar gratis, gratis, gratis. ¿A quién le gustan las cosas gratis? Pues voy a pagar un salón gratis. Voy a hablar durante dos horas gratis frente a todos ustedes. Voy a platicar con ustedes, nos vamos a tomar fotos, mil cosas. Nos voy a regalar cosas, quizás, no sé si me dé tiempo de conseguir todavía, porque estoy haciendo mil cosas. Pero bueno, ahora sí, habiendo dicho eso, comencemos con 10 pasos para romper tus miedos. ¿Quién quiere conocer esto? La verdad es que todos tenemos miedos y todos queremos eliminar estos miedos. A lo largo de la vida hemos perdido la atención y hay situaciones que nos han hecho daño porque no hemos estado atentos a las cosas. No hemos visto qué es lo que sucede a nuestro alrededor y hemos permitido que nos hagan daño, que nos hagan sentir menos. Etcétera, que nos hagan sentir miedo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder eliminar el miedo? Saludos a todos, chicos. Son muchos comentarios. Amador, Juan Pablo, saludos por ahí. A lo largo de la vida, entonces, hemos perdido esa confianza en nosotros mismos. Cuando éramos bebés, no pensábamos, hey, ¿será que mi papá me va a decir esto? ¿Será que mi hermano me va a decir esto? ¿Será que qué opinarán esas personas que están ahí de cómo camino, de cómo me he visto? Cuando éramos bebés, no nos preocupábamos de eso. Hoy en día sí. Entonces, tenemos que recuperar, no la esencia de los bebés, sino recuperar la confianza en nosotros mismos. Caminar con confianza, hacer las cosas con confianza, ser decididos al momento de tomar acciones en nuestra vida. Dígame, ¿quién alguna vez ha sido indeciso aquí? ¿Quién ha sido indeciso? Luis, escríbeme, te sirve un mensaje. Hashtag, yo he sido indeciso. Hashtag, yo he sido indeciso. Personalmente, fui indeciso mucho tiempo. Hoy en día he superado muchísimas de esas cosas. De tal manera que no tengo tiempo para ser indeciso, verdaderamente. Todo el tiempo estoy enfocado en construir, en crecer, en avanzar, en crear, en seguir haciendo cosas más grandes. Entonces, ya no hay espacio para la indecisión. ¿Cuándo por Perú? Prepárense, por ahí ya estamos platicando para poder hacer algo en Perú. Vamos a dar tres pasos, primero que nada, para poder trabajar con el miedo, lidiar con el miedo. El primero de ellos. ¿Y quién quiere ser indeciso? Indeciso, indeciso, lo contrario, es totalmente decidido, lo contrario, es una máquina, como dicen, una máquina de resultados, una máquina de propósito, una máquina de acción, una máquina de felicidad y de confianza todo el tiempo. Nunca dudes de nada. Te voy a enseñar cómo hacer eso. Primero, hacer introspección y entender cuáles son aquellas cosas que nos hacen sentir miedo, cuáles son aquellas cosas en las que somos indecisos en nuestra vida. Y quiero que me dejes aquí como comentario, cuáles son estas actividades que te hacen sentir indeciso. ¿Será que tienes indecisión por hablar en público? ¿Será que tienes indecisión por conocer a nuevas personas? ¿Será que tienes indecisión cuando quieres vender, ofrecer un producto o servicio? ¿Será que tienes indecisión cuando quieres acercarte a una persona por la que sientes una atracción? ¿Será que sientes indecisión en el momento en que quieres hablarle a tu jefe? ¿En el momento en que quieres hablarle a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a quién o en qué situaciones sientes indecisión en tu vida? Bueno, lo primero que tienes que hacer es hacer introspección, entender exactamente cuáles son aquellas cosas que te dan miedo. Entonces, déjame aquí como comentario cuáles son esos elementos que te dan miedo. Si alguien me dice, no tengo miedo a nada, entonces obviamente es una persona que tiene muchísimos miedos. Por ejemplo, ¿qué tengo yo muchos miedos? Se los puedo decir, cuando yo hago una conferencia presencial, mi mayor miedo es que la gente no comprenda el mensaje. No tengo miedo a qué van a pensar, ni a lo que vaya a decir, ni a que me confunda, ni absolutamente nada de eso. Pues, obviamente, nada de eso. Lo que sí es que la gente no comprenda el mensaje. Todo el tiempo yo estoy preocupadísimo porque el mensaje se comprenda, porque la gente se conecta, porque la gente se la pase bien, porque la gente entienda. ¿Sí? Así que no te puedo decir, hey, yo no tengo miedo a nada porque no es cierto. Obviamente en todas las circunstancias vas a generar ciertos miedos. Personalmente, yo te digo, cuando hablo en público, lo más importante para mí es que la gente entienda, se conecte y se la pase muy bien. Se conecte conmigo. No, 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 espiritualmente. Que se conecte. Es decir, que estemos en la misma sintonía, que estén entendiendo lo que yo les estoy diciendo. Saludos Melissa y saludos Yvette. Un abrazo para ambas. Fíjense, el segundo paso, ya que hicimos introspección, ahora hay que reconocer los miedos. Porque hay personas a las que se les dice, hey, ¿tú tienes miedo a la muerte? No, no, yo no tengo miedo a la muerte. Y ese es el mayor miedo que tienen. Hey, ¿tú tienes miedo a bailar? No, no, yo no tengo miedo a bailar. Pero nunca suben a bailar. Hey, yo tengo miedo, ¿tú tienes miedo a hablar en público? No, no, no. A ver, habla y no hablan en público. Entonces, el segundo paso es hashtag reconocer mis miedos. Una vez que ya hice introspección y descubrí cuáles son aquellas cosas, tengo que entender, sí, es cierto, tengo miedo a estos elementos, verdaderamente, verdaderamente. Saludos Elizabeth, un abrazo para ti. Y el tercer paso, ustedes lo saben, es manos a la obra. ¿Cómo que manos a la obra? Hay que hacer algo para eliminar los miedos. Mientras sigamos en la misma situación. Mientras sigamos diciendo, ok, tengo miedos, pero mejor me quedo aquí otro ratito, mejor sigo descansando, mejor me vuelvo a dormir, mejor enciendo la televisión, mejor hago lo que siempre he estado haciendo. ¿Sabes cómo cubren sus miedos la mayoría? Con adicciones, con comer de más. ¿Sabes cómo cubren sus miedos la mayoría? Con adicciones, con fumar. ¿Sabes cómo cubren sus miedos la mayoría? Con adicciones, con comprar cosas, con ir a ver televisión, con ir a ver al cine. Así muchos, con ir a las fiestas, con emborracharse, con hacer drogas. Así cubren muchísimas personas sus miedos. Cuando podrían, en vez de todas estas acciones que te acabo de decir, en vez de hacer todas estas acciones, enfrentar, romper sus miedos y solucionar sus problemas permanentemente. Y no involucrarse en una adicción que lo que hace es hacerte sentir peor cada vez. Fíjense qué interesante lo que les estoy diciendo. Entendamos todos nosotros que cuando no rompemos nuestros miedos, nos involucramos en una adicción que cada vez nos hace ir más profundo. Que cada vez nos hace ir más allá. Azriel dice, tengo fobia a bailar. Yo también tengo fobia a bailar. Al día de hoy tengo fobia a bailar. Sin embargo, vamos a hacer el ridículo y qué. ¿Me entienden? Miren, eso es lo que tienen que pensar. Si quieren, hay que hacerlo con todo y fobia. Hashtag, hacerlo con todo y fobia. Saludos, Michelle, desde Cartagena. Qué bueno que estás por ahí conectada. Un abrazo y quédate los mil episodios. Entonces, miren, aún con todo y fobia. Acuérdense las frases. Hashtag, hacerlo con todo y trauma. Ahora hay uno nuevo. Hashtag, hacerlo con todo y fobia. Porque si no, caes en la adicción negativa. Caes en la adicción negativa. Si no lo haces. ¿Qué más les puedo decir? Vive el presente entonces y olvídate del pasado. El miedo proviene de los recuerdos y de las cosas que han salido mal. De ahí proviene el miedo. De las cosas y los recuerdos de las cosas que han salido mal. Acuérdate que el pasado es el pasado y el presente es el presente. Y aquí me acuerdo de una metáfora que yo siempre les comparto aquí en el Club de la Mente. Y que es muy cómica. Por ahí un poquito cruel. A algunos no les gusta que mencione esta metáfora. Sin embargo, lo voy a hacer. Sin embargo, lo voy a hacer. Porque ustedes saben que es importantísimo para mí. Chicos, gracias por compartir. Sigan compartiendo. ¿Por qué esta metáfora? ¿De dónde viene el miedo? Hay personas que me dicen. O sea, viene del pasado. De las cosas que han salido mal en el pasado. Yo bailaba con todo y fobia. Sí, yo también. Hashtag, bailar con todo y fobia. A los que tienen miedo a bailar. A los que tenemos miedo a bailar. Hashtag, bailar con todo y fobia. Entonces, miren. Los miedos actuales vienen del pasado. Ok, ¿cómo nos eliminamos? O más bien, ¿cómo cambiamos nuestra perspectiva? Te voy a contar la metáfora que siempre cuento. Hay un señor que se me acerca a mí y me dice. Fíjese que yo no puedo vender porque cuando tenía siete años. Cuando tenía siete años, mi mamá me dijo que yo no era bueno para hablar en público. Y luego de eso yo me le quedo viendo al señor durante algunos minutos. Doy una vuelta. Doy otra vuelta. Y lo único que se me ocurre responderle es lo siguiente. Y le digo. Señor. Usted me dice que su mamá le dijo. Que usted no podía hablar en público cuando tenía siete años. Pero fíjese. ¿Qué edad tiene hoy? Y el señor me dice. Cincuenta y cinco años. Y yo le respondo. Señor. Usted ya se dio cuenta que hoy tiene cincuenta y cinco años. Y su mamá le dijo. Que era malo para hablar en público. Cuando tenía siete años. Entonces. Usted. Señor. ¿Qué tiene que ver? El hecho de que cuando usted tenía siete años. Su mamá le ha dicho eso. Usted hoy tiene sesenta y cinco años. Ya creció. Olvídese de eso. Ya creció. Pasaron sesenta años. Y aún. Sigue pensando. Que su mamá le dijo. Y lamentándose. Que su mamá le dijo. Y tiene miedo. Porque cuando tenía siete años. Alguien le dijo que no era bueno para hablar en público. ¿Qué tiene que ver eso? Olvídese de ello. No necesita ir al psicólogo. No necesita ir al chamán. No necesita que le hagan humo encima. Lo que necesita es. Olvidarse de eso. Y darse cuenta que es ridículo pensar eso. Porque usted tiene sesenta y cinco años. O cincuenta y ocho años. O lo que sea. Shari, saludos. Fredman dice. Hola, estoy trabajando con estos momentos buscando ventas. Saludos y felicitaciones por buscar ventas. Aquí hablamos de cómo alcanzar resultados en la vida. Ventas, dinero, negocios, salud, amor, oportunidades, felicidad. Todo junto. Lo queremos todo a la vez en el club de la mente. Somos personas que sabemos que podemos conseguir muchísimas cosas. Todo lo que deseamos en nuestra vida. Entonces fíjense. Olvídense del pasado y vivan el presente. No me trato de. Hay que vivir el presente. Hay que estar conectados con él ahora. Eso lo hablábamos otro día. Ustedes saben que yo soy muy. O con una filosofía muy oriental. Entonces obviamente si tengo una calma. Pero cuando se trata de inspirar personas. No. ¿Para qué voy a calmarme? Si lo que necesitas es levantarse. Levantarse, despertarse, moverse donde están. Entonces fíjense. Acuérdense del pasado. Es el pasado. Y el presente. Es el presente. Entonces lo que pasó ayer. Pasó ayer. No tiene nada que ver con hoy. ¿Sí? Deja a un lado las preocupaciones futuras. Eso es lo peor, chicas. Fíjense. ¿Por qué muchas personas tienen miedo? Porque o están pensando lo que les dijeron cuando tenían 5 años. Imagínense. Una persona que tiene 25 años. Sí, como yo. Tiene 25 años. Está pensando. Sufriendo por lo que le dijeron cuando tenía 5 años. Y al mismo tiempo está sufriendo por lo que no sabe que va a pasar cuando tenga 50. Entonces toda su vida se la pasa sufriendo por el pasado y por el futuro. Se la pasa sufriendo por el pasado y por el futuro. Michelle dice. ¿Cómo obtengo sus libros gratis? Comparte la transmisión y mándame un mensaje privado diciéndome. Ya compartí la transmisión. Y te manda. Y quiero los libros. Y te los mandamos totalmente gratis. Mándame un mensaje privado. Y si están en Colombia voy a llegar a Medellín y a Cartagena. Bueno, Cartagena secreto. No, voy a ir a Medellín nada más. A Medellín el 28 de marzo para hacer el Club de la Mente. Y el 1 y 2 de abril para hacer la conferencia de negocios en internet. Le dan miedo perderse las transmisiones. Claro, eso es el mayor miedo de todos los seres humanos. Entonces, imagínense. Todas las personas tienen miedo de lo que pasó en el pasado y tienen miedo de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, hoy ni siquiera lo están viviendo. Están como zombies. Y lo que pasó, y lo que va a pasar, y lo que pasó, y lo que va a pasar. Y nunca están aquí y ahora, en este preciso momento. Nunca, nunca, nunca. Todo el tiempo preocupados y nunca hacen nada. Ayer precisamente estaba hablando con un amigo, un total genio, la verdad. ¿Por qué en Medellín y no en Bogotá? Dice Gerson. Ya hicimos en Bogotá en septiembre del año pasado. Ya hemos hecho como cuatro conferencias en Bogotá, la verdad, en los últimos dos años. Pero tienen que estar atentos. O viajar a Medellín. Porque hoy es en Medellín. Otro día será en otro lugar. ¿Sí? Fíjense entonces. ¿Qué les decía? Ah, que hablaba con un súper genio que estábamos hablando la vez pasada. Y él me decía. Ey, pero ¿qué habrá después en otras vidas? Yo le digo, no sé qué hay en otras vidas. Sin embargo, ahorita construye lo que tienes que construir. Si hay otras vidas, construirás en las otras vidas. Pero deja de preocuparte por eso. Porque mientras te preocupas. Y acuérdate de esto y anótamelo como hashtag. Mientras te preocupas, podrías estar construyendo. Ese es el hashtag. Para que te lo memorices. Mientras tú estás preocupándote por el pasado y por el futuro, podrías estar construyendo algo. Haciendo realidad tus sueños. Muchos dicen, ¿por qué no logro mis sueños? Porque no haces nada. Porque te estás preocupando lo que pasaría sí o lo que pasó. Te estás preocupando por lo que pasaría o por lo que pasó. Entonces, nada. Al final no haces nada de nada. Hay una frase que me encanta y dice, mientras ustedes críticos hablan sobre la copa de vino, yo ya la tomé, salí a caminar, invité a una persona, me tomé la copa de vino y me fui. Y ustedes siguen hablando de la copa de vino. Y yo ya la tomé, la disfruté y me fui. Y tú sigues hablando de la copa de vino. Mientras muchos buscan la llave mágica para hacerse millonarios, nosotros hacemos dos transmisiones al día. No sé ni cómo sigo pago para hablar. Hablo ocho horas al día. Una hora en esa transmisión, una hora en la otra transmisión. Entrenar el equipo de ventas. Todo el día, mientras voy manejando, pongo el teléfono en el carro para no perder un segundo. ¿Me entiendes? Pero bueno, es otro tema. Hablemos entonces del miedo. ¿Cómo eliminarlo? El signo zodiacal y la indecisión. Dicen, por ejemplo, hay una cosa muy chistosa que, bueno, no para todos, para mí. Dice, las personas que son del signo zodiacal Libra son indecisas. Bueno, yo no soy Libra, yo soy otra cosa, no sé. Son indecisas. Pero todos son indecisos. Todos son indecisos. Todas las personas. Entonces, olvídate de que lo que pasa es que yo no nací indeciso. No naciste indeciso. Todos son indecisos. ¿Sabes cuándo una persona es indecisa? Cuando no tiene la información. Cuando tú tienes la información, cuando tú tienes el conocimiento, cuando tú sabes que puedes controlar. Gracias por los corazoncitos, chicos. ¿Quién me manda corazoncitos? ¿Quién me manda más corazoncitos en esta noche? Quiero ver quién gana en mandarme corazoncitos, abracitos. Y besitos. Entonces, dejen a un lado eso. Olvídense de eso. Todos somos indecisos. ¿Por qué? Porque nos han educado para eso. Y no hay que ponerle la culpa a nadie. ¿Qué dice Juan Pablo? Ya leíste pequeño cerdo capitalista. Lo estoy leyendo. Lo estoy leyendo para leer más rápido. Bueno, yo leí muchísimos cursos. Pico va ganando en mandarme corazoncitos. Leí muchísimos cursos. Como tres cursos de eso. ¿Cuándo vienes a Cartagena? Es secreto, Michelle. Voy, pero en secreto. Nadie sabe. Yo solo voy a Medellín. En la escuela, los papás, todos los demás lugares del mundo, nos enseñan a no pensar por nosotros mismos. Tomar un curso, Michelle. Si quieres leer más rápido, toma un curso. En la escuela, nuestros papás y todas las enseñanzas que tenemos a los lugares a donde vamos cuando somos niños, nos enseñan a no pensar y a no decidir por nosotros mismos. Entonces, por eso todo el mundo es indeciso. Sencillamente. Así. Ahora te voy a decir otra cosa. Un vagabundo es una persona que se siente controlada por situaciones externas. Te lo voy a repetir. Un vagabundo es una persona que se siente controlada por situaciones externas. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar, de una vez por todas, de vagar mentalmente. Deja de vagar mentalmente. Así que el hashtag es Adiós Vagancia Mental. Por eso es que tienes miedo. Porque crees que todas las cosas vienen de afuera. Todas las cosas vienen de los demás. Esta es una transmisión especial ya que estoy de cumpleaños. Mándame saludos y regálame en reto. Bueno, Jesús, saludos para ti. Un abrazo. Que estés de maravilla. Feliz cumpleaños. Que estés muy bien. Quiero que le mandemos un aplauso a Jesús y que lo felicitemos por ser su cumpleaños. Voy a aplaudir suave para no molestar. Así que felicitaciones. Y no te regalo el reto 90 porque te respeto. Necesito que te lo ganes. Eso es la filosofía del flujo de la mente. Te lo regalaría y sería una falta de respeto. Porque necesito que tú te lo ganes. No gratis. Todo lo gratis, ¿para qué sirve? Todo lo que yo he recibido gratis uno lo tira a la basura. No le da valor. Bueno. Entonces, felicitaciones. Sigamos avanzando entonces. Vas a tener muchos aplausos. Un abrazo para ti. Deja de vagarme mentalmente. Voy a leer algo. Chicos. Y este es tu regalo. ¿Sabes qué te voy a regalar, Jesús? Te voy a regalar esta diferencia. Voy a ir a Cartagena. Sí, voy a ir a Cartagena. Pero nadie lo sabe. Escríbame a mi perfil personal. No a la fanpage. A mi perfil personal. Te voy a leer, Jesús, de regalo. Pero, algo que me encantó. Y es, a ver, ¿dónde está? En el libro Burlar al Diablo, de Napoleón Gil, hay una lista de las características del deciso y del indeciso. Te las voy a leer para que veas la diferencia y pienses, reflexiones. Cada uno de ustedes que están viendo la transmisión ahorita, si son decisos o son indecisos. Es decir, decisos no existen. Si son personas decididas o son personas que son indecisas. Ahorita lo voy a leer. Saludos, ¿cómo te llamas? El Pepi. El Pepi, no sé si te llamas así, pero un abrazo. ¿Cuándo va a estar en Ibagué? Esto es... ¿Dónde es eso? Colombia, ¿no? Probablemente no, chicos. Es un pueblo muy pequeño. Vayan a Bogotá o vayan a Medellín. Michelle, saludos. Un abrazo, que estés súper bien. Vamos a leer entonces primero las características del indeciso. Hashtag las características del indeciso. Y aquí va tu regalo de cumpleaños y un regalo para todos ustedes. De verdad me encantaron. Número uno. Lo primero que percibirás en un indeciso es su total ausencia en los objetivos de la vida. Será perceptible por su falta de confianza en sí mismo. Nunca hará lo que requiera pensar y esforzarse. Gasta todo lo que gane y más si puede obtener un crédito. Estas son las características del indeciso. Se enfermará o se quejará de algún mal real o imaginario invocando al cielo si sufre el menor dolor físico. Tendrá poca o nada de imaginación. Carecerá de entusiasmo y de iniciativa para comenzar algo a lo que ha sido obligado y expresará llanamente su debilidad. Al tomar la línea de menor resistencia siempre que le sea posible. Estará malhumorado y no tendrá control sobre sus emociones. Su persona carecerá de magnetismo y no atraerá a otras personas. Opinará sobre todo pero no tendrá conocimiento exacto sobre nada. Será especialista de todos los oficios pero no será bueno en ninguno. Se negará a cooperar con aquellos que lo rodean. Incluso con aquellos en quienes depende para alimentarse y albergarse. Cometerá el mismo error una y otra vez sin aprender nunca del fracaso. Características del indeciso. Será de mente estrecha e intolerante en todos los temas. Listo para crucificar a aquellos que discrepen con él. Esperará todo de los demás pero estará dispuesto a dar poco o nada a cambio. Iniciará muchas cosas pero no concluirá con nada. Condenará en voz alta a su gobierno pero nunca te dirá en definitiva cómo puede mejorar. Nunca tomará decisiones sobre algo si puede evitarlo. Y si es obligado a decidir se retractará en la primera oportunidad. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Lo voy a repetir. Comerá demasiado y se ejercitará muy poco. Beberá licor si alguien mal lo paga. Apostará si puede hacerlo a plazos. Criticará a aquellos que están logrando triunfar en su profesión. En resumen, el indeciso se esforzará más por no pensar de lo que otros esfuerzan por ganarse la vida. Mientras mentirá en vez de admitir su ignorancia en cualquier tema. Si trabaja para otros los criticará a sus espaldas y los adulará en su cara. Fíjense chicos y compartan porque esas son las características del indeciso. Ahora vamos a describir a una persona decidida y determinada. ¿Quién quiere conocer las características de las personas decididas? Déjame el hashtag y reflexiona si tú tienes características del indeciso o de la persona determinada. Déjame el hashtag características de los determinados. Número uno. Siempre estará ocupado en hacer algo determinado a través de un plan bien trazado y que es definitivo. Tiene un objetivo mayor en la vida porque él siempre está trabajando. Y muchos objetivos menores, los cuales lo llevan a hacer su proyecto central. El tono de su voz, la agilidad de sus brazos, la chispa en su mirada, la rapidez de sus decisiones. Claramente lo señalan como una persona que sabe exactamente lo que quiere y que está decidida a obtener sin importar cuánto tiempo le lleve o qué precio deba pagar. Si le haces preguntas te da respuestas directas y rítmicas. Cae en evasivas, bueno, nunca cae en evasivas. Hace favores a los demás, pero acepta favores a cuentagotas o ninguno. Siempre encontrará el frente si está en un juego o luchando en una batalla. Si no conoce las respuestas, lo dirá con franqueza. Tiene buena memoria y nunca ofrece excusas por sus deficiencias. Nunca culpa a otros de sus errores, sin importar que merezcan imputación. Solía ser conocido como una persona con iniciativa, pero en los tiempos modernos se le conoce como alguien echado para adelante. Lo encontrará dirigiendo el negocio más grande de la ciudad, viviendo en la mejor calle, manejando el mejor automóvil y haciendo sentir su presencia. Lo voy a repetir, haciendo sentir su presencia donde sea que se encuentre. Las características del deshizo, haciendo sentir su presencia donde sea que se encuentre. Es una inspiración para todos aquellos que entran en contacto con su propia mente. Es una inspiración para otras personas que entran en contacto con él. Los que lo tocan se convierten en oro. La característica más distintiva de la persona decisa y determinada es esta. Posee una mente propia y la utiliza para todo propósito. ¿Quién eres tú? ¿Eres una persona determinada o una persona indecisa? Déjame el hashtag, yo soy determinado. Si tú realmente consideras que te acercas a estas características. Entonces, fíjense, vamos a seguir avanzando y voy a terminar en un rato la transmisión porque tengo otra transmisión y otra llamada y otras mil cosas. Saludos y gracias por ese regalo que tú nos hiciste. Me encanta ser decidido, un abrazo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Miedo a la sociedad. Hay personas que tienen miedo a la sociedad y literalmente miedo a todo. Hay que aprender a tener asertividad. Por ejemplo, hay algo que se pregunta Mark Zuckerberg, que de hecho me encantó. Es una pregunta que hay que hacernos todos los días. Personalmente, uy, la pienso muy a menudo. Dice Mark Zuckerberg, la pregunta que me hago a mí mismo casi todos los días es, ¿estoy haciendo la cosa más importante que podría estar haciendo? Cuando tú entiendes esto, te acercas muchísimo a estar siempre con confianza porque estás preguntando, hey, ¿estoy realmente haciendo lo más importante? Y sabes que siempre estás haciendo lo más importante. Busca cuáles son esas actividades que te van a dar asertividad, confianza, certeza en las cosas que realices. El fracaso vence a los perdedores e inspira a los ganadores. Dice Robert Kiyosaki. Entrena y juega con tus miedos. Este me gusta mucho. Ustedes saben que a mí me gusta destruir a los miedos. A mí me gusta burlarme de los miedos. Cuando hay algo que me da miedo, lo que hago es de una vez hacerlo y punto. Entonces déjame ese hashtag y practícalo. No sirve nada más que me lo dejes como comentario. Burlarme de mis miedos. Hashtag burlarme de mis miedos. ¿Por qué? Porque necesitas eso. Si no, nunca lo vas a romper. Bueno, cuando a mí me ponen algo y dicen, ¿te da miedo? Vamos a ver a qué hora me da miedo, les digo, ¿sí? Vamos a ver a qué hora. ¿Cómo está la cosa? ¿Sí? Esto lo respondo cuando me preguntan. Si me da miedo. Vamos a ver a quién le da miedo. Siguiente elemento. No te dejes influenciar por los demás. Ya te lo dije. Es uno de los grandes, grandes secretos que transformó mi vida para siempre. No dejes que otras personas cambien tu estado de ánimo o cambien las decisiones que tú tomas y las cosas que quieres hacer. Apréndetelo de memoria. No dejes que otras personas cambien tus decisiones o cambien tu estado de ánimo. Nunca. Nunca, chicos. Lo malo de no leer libros. Esta es otra cosa que se puede hacer. No nacimos en el mes del miedo. Nadie nació en el mes del miedo. ¿Por qué debes leer libros? ¿Por qué debes aprender una cosa para eliminar tus miedos verdaderamente? Lo malo de no leer libros es que te ves obligado a pensar lo que otros quieren que pienses. Así que edúcate, aprende y vas a eliminar el miedo tremendamente. La confianza es verdaderamente, señoras y señores, chicos y chicas, tu primer camino al éxito. Chicos, eso es todo por esta transmisión. Mándenme corazoncitos, abracitos y besitos porque estoy por terminarla. Ahora sigan compartiendo. Hoy, dentro de una hora, voy a publicar la manera en la que pueden reservar su lugar para estar en Medellín, conocerme en persona y vivir el espectáculo del Club de la Mente, episodio 200. Prepárense. Por allá nos vamos a estar viendo en Medellín. ¿Quiénes van a Medellín? Quienes están en Colombia, vayan a Medellín, ¿no? Que estén en otra ciudad cercana. Yo voy a volar después a Cartagena y muchas otras cosas en Colombia. Así que prepárense. Chicos y chicas, esto es el Club de la Mente, el reto estoico más grande de la historia. Todos los días leer un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras 20 las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda razón, porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Así que prepárense, señoras y señores. Vamos a hacer leyenda. Vamos a hacer historia. Estamos en contacto. Sigan compartiendo. Nos vemos en la próxima transmisión, si quieren, en Jóvenes Millonarios. Estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto fue un episodio más del Club de la Mente. Estamos en contacto.